Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les quiero Como veis tengo el LG G2 Desde el último vídeo post que grabé Donde os enseñé como convertirlo en un HTC One M9 Bien, en esta ocasión vamos a convertir cualquier terminal Android En un Galaxy S5 o Galaxy S6 En la propia interfaz de los Samsung Galaxy En este caso vamos a hacerlo en un Samsung Galaxy S6 Bien, para ello vamos a necesitar de 4 aplicaciones Que podemos descargar totalmente gratuita Desde el Play Store de Google En el post de Android 6 voy a dejar enlace directo Al Play Store y a la tienda de Google Para que os descarguéis estas 4 aplicaciones Y lo que vamos a conseguir con ellas Es crear la apariencia total del Samsung Galaxy S6 O sea, el launcher sería el TouchWiz Similar al TouchWiz, muy similar El propio Lock Screen del Galaxy S6 Incluso los widgets de reloj y el fondo de pantalla espectacular Con el que cuenta el Samsung Galaxy S5 o Samsung Galaxy S6 Bien, yo ya tengo las 4 aplicaciones instaladas Y mira, primero voy a entrar al Lock Screen y lo voy a activar por defecto Vamos a quitar la publicidad con la que cuenta Y lo voy a activar por defecto Ya lo tengo activado Vamos a volver para atrás Si nos deja salir esta publicidad engorrosa Le voy a dar al Home y ya salimos directamente Bien, ya tengo seleccionado el Lock Screen propio del Galaxy S6 Después tendríamos que seleccionar el Launcher por defecto Y el Wallpaper por defecto Vamos a ir a Inicio Y vamos a seleccionar como pantalla de inicio El Launcher S Launcher Pantalla de inicio Y donde pone Seleccionar Inicio Voy a seleccionar el S Launcher Como veis, ya tengo el S Launcher puesto Y el Widget del Samsung Galaxy S6 El nuevo Widget Este nuevo Widget lo vamos a conseguir Simplemente clicando en Widgets Y con la aplicación XWidget Que nos va a salir aquí al final Donde veis que tenemos muchos Widgets disponibles de XWidget Vamos a seleccionar el que nosotros queramos Simplemente hay que arrastrarlo a la pantalla A una nueva por ejemplo Y aquí, una vez puesto Podemos bajar el tema del Samsung que queramos Yo he elegido este de aquí Que pone Galaxy S Widget Wallpaper Este de aquí Como veis Este sería el Widget del Galaxy S6 Como veis la interfaz es la propia TouchWidth Es muy similar al TouchWidth de Samsung ¿Vale? Con la única peculiaridad que si arrastramos Que si arrastramos La barra lateral En vez de salir una barrita así pequeñita Como sale en el Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy S6 Nos va a salir Más extensa con los toggles Accesos directos a las últimas aplicaciones Y aplicaciones favoritas O el limpiador de memoria RAM La verdad es que este Widget es sensacional Ahora por último Vamos a seleccionar el fondo de pantalla Propio del Samsung Galaxy S6 O S5 Me he equivocado Mido Widget Nos vamos a fondos Y en la opción De fondos animados Tenemos que buscar la opción De fondo animado A ver si la encuentro Que ahora hay fondos de pantalla Aquí está Crystal S5 Como veis Aquí tenemos el wallpaper Donde si le damos a editar Vamos a poder seleccionar Entre los fondos que ya tenemos predefinidos En azul, púrpura, negro S1, S2 Si le damos para atrás Vamos a ver como cambia el fondo Aquí lo veis Y tenemos la onda Del propio wallpaper Del Samsung Galaxy S6 O Samsung Galaxy S5 Ahora simplemente le daríamos a aplicar Y ya tenemos la interfaz Lograda de Samsung En cualquier terminal Android Son simplemente Como os he dicho Con cuatro aplicaciones X-Widget Para seleccionar el widget Del Samsung Galaxy S6 De reloj El wallpaper animado Del Samsung Galaxy S Que sería otra aplicación El launcher El launcher predeterminado Que sería el S-Launcher Y por último El lock screen Vamos a ver el lock screen Que no os lo he enseñado Voy a bloquear el teléfono Bloqueo el teléfono Y al desbloquearlo Me va a salir El propio lock screen Del Samsung Galaxy S6 Como veis aquí lo tenemos Simplemente haciendo un sweep O sea un sweep Lo vamos Vamos a salir O sea vamos a desbloquear Como veis Es una opción muy buena Sobre todo Lo más guapo de todo Es el launcher Es un launcher Muy espectacular Con esta barra aquí Con este panel Que nos sale De cualquier pantalla Simplemente si arrastramos Nos va a salir el panel Y guarda la total apariencia De la interfaz TouchWid De Samsung Exceptuando Esta barrita Que como os digo Esto no existe En los terminales Samsung Pero ya os digo Que con el fondo de pantalla El widget del reloj Y el S-Launcher Y el lock screen Vais a conseguir Un efecto Muy, muy similar A lo que nos ofrece Samsung En su serie Samsung Galaxy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!